Y la Secretaría de Seguridad Pública del DF en comunicación con la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva informó a los capitalinos sobre el acoso y la pedofilia que circula en las redes sociales. El ciberacoso y la pedofilia en Internet son problemas reales. La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva advierte que de abril del año pasado a la fecha se han tenido conocimiento de 57 casos que tienen que ver con hostigamiento, acoso a menores y revelación de secretos. Los acosadores buscan a los menores con quienes entablan amistad y cuando les revelan algún secreto comienzan a acosarlos. Los menores o adolescentes en este caso regularmente tienen cosas que guardan para sí mismos, cosas que tienen que ver con explorar su sexualidad o con el tema de relaciones sentimentales o algo por el estilo. Entonces estas personas hábilmente empiezan a tratar de obtener esta información para ya después de que una vez que la obtienen con ella empiezan el chantaje. Si no quieres que le diga a tus papás o que publiquen el muro o que publiquen toda la escuela lo que me dijiste, pues sabes que tómate una foto, ¿no? Tómate una foto en ropa interior, tómate una foto con algún tipo de desnudo y mándame. La finalidad de estos sujetos en la mayoría de los casos es conocer al menor para tener contacto físico. Otro tema que mantiene ocupadas a las autoridades es la pornografía infantil a través de Internet. Hasta el día de hoy nosotros hemos logrado el cierre de 43 sitios que tuvieran contenidos de pornografía infantil y pederastas y esa información nos ha llevado a recabar y a conjuntar para notificar a los ministerios públicos a través de cinco oficios de su estudio de investigación. El riesgo de que los niños y adolescentes caigan en estas redes son grandes si los padres no supervisan lo que sus hijos consultan en Internet, pero sobre todo, ¿con quién hablan? En México hay 5 millones de chicos de entre 7 y 12 años de edad que usan Internet. Hay alrededor de 45 millones de usuarios de Internet, de esos el 33% son menores de edad, menores de 18 años, hablaríamos de adolescentes. Tenemos un, o sea, lo que nos da alrededor de 15 millones de usuarios de adolescentes son de redes sociales en México, ¿no? Bueno, son Internet en México. De ese espacio el 30%, el 33% son infantes, o sea, quiere decir que tenemos alrededor de 5 millones de infantes, o sea, en Internet de infantes llamamos niños entre 7 y 12 años. Los pederastas operan de manera oculta. Encontrar estos sitios no es fácil. Los pedófilos utilizan conexiones privadas o cuentas en redes sociales que abren Ex Profeso para compartir imágenes y videos. Si tiene conocimiento de uno de estos sitios, denuncia en Twitter a arroba ssp-cibernética, a www.facebook.com-cibernética-sspdf y al correo policía.cibernética-sspdf.gov.mx. Informó Filiberto Cruz Monroy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.